Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y la Mousy Disculpen chicos por no haberles traído episodios de hace un tiempo Estoy malito, digamos, estoy empezando en diparme Voy a tratar de grabar varios capítulos de seguido por si empeoro Ya saben que cuando yo veo que me voy a poner malito Me preparo, que se yo, que el igual estuve un poquito más enfermo antes Y ahora estoy tratando de poder, más que nada es la voz Que sé que se me va a vencer en algún momento y voy a ver cuánto puedo tirar Dejarles varios capítulos grabados Y con ese tira y afloje, también es temprano en la mañana, sepan disculpar Con ese tira y afloje lo que quiero hacer es dejarles varios capítulos preparados Acabo de tirar la... no Dejar varios capítulos preparados en la semana Tampoco espero que se alargue mucho, espero que no se alargue mucho el tema de la garganta Después voy a tratar de grabar un poquito de LOLcito Que sé que los que ven el canal secundario les gusta Por cierto, el canal secundario es Carninferno In Game Les voy a dejar el link abajo en la descripción para que vayan a verlo Es un canal estrictamente de LOL Hola, tu nombre era Bonnie Vamos a ponerle nombre a estas chicas en cuanto tenga las cosas para ponerle Tengo que mostrarle varias cosas que hice fuera de cámara, ¿vale? La primera crafteé esto, que es un almacén de patrones Que fusiona para poder hacerte tú solo un disco de patrones Que en este caso tengo uno de pérdida de energía Ah, vale No da la energía porque es de noche Vale, ven que me voy a dormir Y cuando despierte esa cosa va a tener energía suficiente, supuestamente Bueno, el tema ¿Cómo funciona eso? Sirve para almacenar patrones Y esto es un patrón que ahora lo estoy cargando con diamantes Está cargando muy de a poco, ¿vale? Porque se ve que la energía no da para hacer ese patrón Igual el tema de la energía Está almacenándose aquí el excedente No sé por qué no pasa para allá En realidad es bastante loco Ven que estoy bastante mal de la garganta, ¿no? O por ahí el tema de la red del cableado da justo No tengo la verdad ni idea Pero el tema es ese Quiero multiplicar diamantes con ese tema de la energía Porque hay varios mods que requieren una enorme cantidad de diamantes Y no da abasto ni las horas de mina que nos pasamos en el directo que hicimos el otro día Así que voy a tratar de que me vaya bien Con el tema de obtención de recursos Voy a tratar de grabarlo Pero si cualquier cosa ven que no puedo O no tienen capítulo es porque estoy mal ¿Vale? Que estoy malito y no puedo hacer absolutamente nada Vale, primer crafteo del día lo tienen en pantalla Es una Engineer Stallbox ¿Vale? No sé si esto me va a dejar abrirlo o qué Pues está genial Me gusta Es una caja de ingenieros Creo que la puedo... No, no se puede dejar ¿Se puede dejar en el suelo de alguna forma? Bueno El modelo 3D es hermoso De esta cosa Agarro Pero yo recuerdo Que había una forma de dejarla en el suelo No, la verdad que no Bueno, el tema Esto sirve para guardar herramientas Lo cual me viene bastante bien Porque esto lo voy a guardar aquí El chisel lo voy a guardar aquí Que se yo El otro martillo del ingeniero lo voy a guardar aquí La Railgun la voy a guardar aquí El lazo lo voy a guardar aquí Todo lo que sean herramientas que yo vaya a necesitar Para mina y tal que cual Lo voy a dejar aquí Para decir... Miren, el martillo no lo puedo bajar La pala tampoco, ¿no? O esto Esto es simplemente... Ah, esto es como para cosas... Ah, comida Wearing ¿Qué es wearing? Wearing No sé qué es wearing Piezas Y acá ¿Qué es esto? O sea, este espacio para qué es? Anything Cualquier cosa Vale Aquí va cualquier cosa entonces Acá entonces herramienta... No, esto es comida Herramientas Tools 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 arriba Vale, como que está todo el espacio cementado Ay, no me deja guardar esto en tools Esto aquí Esto aquí Mira Esto aquí Esto aquí Perfecto Entonces esto me dejará aquí Y esto me dejará aquí Eh, wearing Me imagino que será... No Wearing ¿Qué será wearing? Bueno Y comida aquí Y como pueden ver Yo cierro Abro Y lo sigo teniendo No sé Espero que se guarde el IP Porque si no estoy bastante jodido Yo no sé Y esto se puede guardar Simplemente como una mochila Divisible Ahora bien Hay otra cosa que quería hacer Que es como golpe Que creo que se escribe PAUNCH Eh, pero Es que Si se acuerdan en el capítulo anterior Con E Hicimos Eh, una llave Que es Eh, la de Aquarius Que es esta que está aquí Que contiene A Aquarius ¿Vale? Eh, es un espíritu celestial Y ahora lo que vamos a hacer Es, eh Un PAUNCH Una bolsa Para tener esos espíritus Necesitamos un Celestial Diamond Que se hace con Celestial Hem Stones Y la Celestial Hem Fragment Madre mía Mi garganta Eh, los teníamos Aquí Y no sé si me van a alcanzar O si tengo suficientes Bueno Tengo 36 Y necesito 4 de cuero Vale Y quiero ver Si puedo Craftear cuero Esperen Cuero En base a algo ¿Saben? Porque tengo poco cuero Bueno Con tijeras puedo Como de fragmentarlo Sacarlo de aquí No Como que no puedo Tengo que ir a matar vacas Por el simple hecho De hacerme esto Bueno Pues Tengo los Vamos a hacer primero La Celestial Key No sé cuánto Vale Así por lo menos Dejamos hecho eso Que se hace con 4 de estas Y estas se hacen Con 9 Voy a necesitar Más de estas Creo que debo De tener abajo Esto te lo van dejando Los mods A medida que van Muriendo Bueno 4 Y con 4 de estos Hacemos un diamante Eh Ya lo tenemos Pues bueno Tenemos el diamante aquí Mira justo Más justo imposible El tema Nos vamos yendo ¿A dónde la amamos? Pues Ah Por cierto Si Me olvidaba Esperen que voy a mostrarles Dos cosas La primera Saldito La mejor forma De llegar arriba De la ca Esperen que esto Es con invión Ahora La buena La lechuga La fría La flu Pero Tranquilo Fiera Tengo que activar esto Esto lo tengo Trabajando Cada tanto Ahí Voy a después Craftearme Más de estos En cuanto tenga Más diamantes Para poder Trabajar Mejor esto El agujero Que tenemos Es paupérrimo Vale Pero como hay Formas mejores De almacenamiento De energía Con paneles Olares mejores Mejores Cuando los tengamos Esta co Arriba Funciona Con muchísima Eficiencia Vale El tema Nos vamos Para arriba Listo Las energías Las estamos sacando Más que nada De aquí Que Parece que no Pero Consigue bastante Energía Esta cosa Así que Vale Primero Seguí esta parte De aquí Esta parte De aquí En la parte De abajo Si nos vamos Al teleportador Les quiero mostrar Pasé un piso Me cago en dos Me cago en dos Aquí tengo que poner Escaleras De forma urgente Aquí En el teleporter Vale Lo tengo que activar Vale Aquí estamos Hice Lo que viene siendo La primera parte De la casa Va a ser una casa Simple De un solo piso Con una pequeña Terraza Pero Va a ser una casa Como una casita De aldea Vale Aquí van a estar Los golems Aquí voy a poner Una compuerta De esas Super épicas Pero Solo para verla Nada más No es que tenga Algo que ver Y Nada más Vamos a hacer Dos cosas La primera Vamos a ir Ahí Vale A ese Teleportador Que tenemos ahí Ah no Primero Es que hay tantas Cosas por hacer Vamos a ver La bolsa Esta La bolsa dorada Van a ver que tengo Un montón de porquería Seguramente adentro En efectivo Tengo un montón De porquería adentro Pero vamos a sacar El estilo Sponsor De aquí Y vamos a sacar El revolver Vale Porque creo Que Si mal no recuerdo Nosotros teníamos Los planos De 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 las cosas Del immersive engineering De varias cosas Del immersive engineering Por algún lado Vale Que ese lado No se donde es Creo que debe estar Con el immersive No Osea Yo puedo venir Aquí directamente A ver Dejenme Dejenme Hacer la prueba Yo puedo aquí Venir Directamente Poner el Revolver Y en efecto Se pueden poner Modificadores Y puedo ponerle Esto Y tenemos El revolver Rojo Ay la madre Y si yo lo saco Lo vuelvo a poner Tenemos la modificación Rojo Ay su madre Y no se que Si se le pueden poner Más cosas A esto No se Vale El tema Es que Esto Entonces Si yo abro Esto Puedo probar Los distintos Colores Los distintos Estilos Ponemos el revolver Aquí El rojo Mola un montón Después está El negro Ostras A ver Quiero ver Verlos En la mano Uno Uno Ahí va Y este dice Algo No Dice Que dice Y adentro Se ve No Pero Que dice No No se Nota Que dice No A ver Dice Como Coca-Cola Vale El siguiente El revolver Aquí Y lo Cambiamos Por este Que es Como negro Negro Pero O sea Hay como Distintos colores Uy va Este está hermoso Pero me gusta Un poquito Más El rojo A ver El verde A ver El verde Este es verde Con marrón Tampoco se Uff Este tiene Como un gatillo Dorado Vieron Este Más Más Antiguón Saben Vale A ver El verde Más fuerte Bueno El verde Más fuerte Es una cosa Ah Lo puedo ver Aquí Un poquito Feo ¿No? Un poquito Bastante Cutre Y a ver El El Marrón Este Mira Yo me quedo Francamente Con el rojo Que dice ¿Qué dice? O sea Maca Cola Es como Es como una Una marca de Coca-Cola ¿No? Vale De Coke Coke Ah Por ahí Esto ¿Ya ver? ¿Esto es para esto? No Vale Vale La pena Intentarlo ¿Sabes? Vale Y otra cosita más Pero creo que no me van a dar las Las herramientas Ni de lo que tengo encima Que viene siendo Con los planos De Ingeniero De ingeniero Ingeniero Hacer Las primeras Balas Para esta arma Que Si mal no recuerdo Los planos De ingeniero Los tengo que tener aquí Vale Tenemos Plano de ingeniería De Electrodos De horno eléctrico Proyectiles Especializados Y proyectiles Comunes Vamos primero Con los proyectiles Comunes No nos vamos A volver locos Aquí Haciendo cosas Más avanzadas De lo que tenemos Que hacer Pólvora Dinamita Carcasa vacía Pólvora Cartucho de plata Cartucho HE Backshot Cartucho Cazul Y cartucho AP Vamos a hacer El HE Vale No tengo ni puta idea Que es esto Pero Se hace con una carcasa vacía Pólvora de dinamita La carcasa vacía No se como se hace Vale Será esto Carcasa vacía Del Immersive En Gennering Que se hace con Copper Cualquiera de los coppers Que tengamos Y la dinamita Vale La dinamita Es TNT Pura y duramente O Esto No pero esto es de la industria de graf Y esto es de la industria de graf No tiene nada que ver Vale Vamos a tener que hacernos No se si tendré Dinamita Eh Si 8 de Dice dinamita No? Si dinamita Pólvora Pólvora Que tengo un montón Y Copper Que el copper Lo voy a sacar No de aquí no Por cierto Copper jamás de aquí Jamás De los jamás Vamos a hacerlo con Eh Del mismo modo Eh Esto es copper Cobre Perfecto Hacemos Varias carcasas Porque creo que voy a hacerme Muchos de estas Ballets Creo que me va a gustar Mira puedo hacerme Cuatro por cada una Puedo hacerme también Zapatitos de copper Vale Y tenemos esto Y sacamos esto Perfecto Perdón por el lagazo No se porque bajo tanto los FPS Raro Pero bueno Entramos aquí Y entonces Ponemos Esto Me imagino que será así No? Eh Esto Esto Y esto Y tenemos Ocho Cartuchos Vale Hola Que Consumió los ochos de dinamita Así del tirón Pues bueno Tengo ocho balas Ocho balas Que creo que se me van a gastar Pero bueno Vamos a comer Necesito alimentarme Alimentarse Allí hay un Un bichito de Del log Que cuando te pescado Hace eso Hace ese ruido Vale Control Clic derecho Creo que hay Ocho balas ¿No? Uno Dos Tres No se puede poner No se puede poner Más de una Por Por Tengo cargadas Las ocho Vale Vale Vamos a buscar Un bicho Vamos a buscar Un bicho Tengo las ocho Balitas ¿Eso es un Alien? Sí Eso es un alien Dime que eres un alien Eres un alien ¿No? Sí Perfecto El alien medio Medio Vale Vamos a ponernos acá Porque los aliens no pueden Pues sí Ah no me pega Pues yo Uy va Le hago 15 de daño Con cada disparo Y los cartuchos Como pueden ver Se van gastando A medida que los vamos utilizando La verdad Está bastante bueno Me gusta Hace 15 de daño Por cada disparo Me imagino que las balas especializadas Harán cosas distintas Pero por el momento Nos quedaremos con esto Ahora bien Antes de ir a la nueva dimensión Cabe aclararles Que Quiero hacer algo Porque Yo la serie la tengo Predefinida Como en varias partes ¿Ok? Una viene siendo Esperen que voy a poner Primero los faroles En la parte de arriba Para que no se generen Mobs Antes de que me olvide Quiero irme primero A hacer la parte Del teleport Uf Menos mal que estoy grabando Quiero Hacer primero La parte de Meterme en el agujero De gusano Para teletransportarme En una locación X Del mapa Probar si es unida y vuelta Porque no tengo ni idea Si los agujeros De gusano Son de ida y de vuelta ¿Vale? Llevarme bloques Yo sé que estoy subiendo Y bajando No es necesario Que me lo digan Vale Agarramos Bloquecitos De aquí Digo Perdón De aquí Vamos a agarrar Dos stacks Que me imagino Que será suficiente También tengo agua Por si No me alcanzan Los bloques Yo voy a decirles Una cosa No sé Porque no hay Forma de saber Al lugar Donde nos va a Teletransportar El agujero De gusano ¿Ok? Puede ser Un lugar Muy muy cerca ¿Vale? Un lugar Muy muy lejos ¿Qué es sin energía? Se lo pueden creer Pero en que duermo Porque seguro es eso Es que como Todo esto Está hecho Con generadores De energía solar De muchos mods De varios mods Por lo menos Tres Y energía eólica Y otra más Que no sé Y energía térmica Termonuclear O lo que sea ¿Hola? Se supone Que esto En algún momento Me va a Teletransportar Pero no sé En qué momento ¿Sabes? ¿Eh? Pues Me quedaré Sin poner los faroles Así de fácil Bueno El tema Necesito ir Esperen Quiero venir una cosa Shift Se ve la animación De la A tomar por culo Se ve la animación De la bala Me encanta Cuando va Vale Y Ahora Ahí está Nuestro objetivo A las 1200 Muchachos A las 1200 Bonitos y gorditos Muchachos Bonitos y gorditos Qué leches Hay mucho alien ¿No? Sí, sí Estos son distintos Guardianes Debe haber una reina Aquí Joder Me olvido Me olvido la cantidad De porquería Por cierto Para yo A ver si puedo Invocar Acuarios A ver qué hace Ahí está A ver si Puedo hacer que Estos me peguen Y ver qué hace El espíritu este A ver Vale Atácame Vale Acuarios Dale 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 querida Dale Ahí le da Pero dale Dijo No sé si es que Lo repelió A ver A ver Este Uy va Dio un golpe Le dio un lechazo Y lo Vale Y ya se desvaneció ¿No? Sí Lo que pasa chicos Es que dura poco tiempo Eso sí Le dio un golpe Y lo mató Pero Está bastante bien Si estoy en algún apuro No sé cuánto Saca el bicho este Si les digo la verdad Con los aliens La cargo bastante rápido Si tengo que luchar Contra muchos Se retroalimenta Vendría a ser Como que Se retroalimenta Tampoco quiero decirlo Muy alto Vale Me quedan Cuantas de estas balas Sacan 15 por golpe Me quedan 5 balas 5 balitas Vale Lo bueno es saberlo Que se yo Es mucho mejor Obviamente la espada Pero Antes que craftearme Un arco Gastar niveles de experiencia En el arco Que ya saben que Prefiero utilizarlo Para gastarlos En En restaurar Herramientas Mucho mejor Vale Perfecto Creo que me pasé Perfecto no Me pasé En realidad Pero bueno No pasa nada Eso Eso se solapa Enseguida Vale Y ahora Y ahora Tengo que abrir Aquí Esto es como Nube Una nube Media Sosa Fofa Vale No se como Se llama Ok Pero Me hundo En ella Puedo caminar Pero me hundo Como pueden ver Me hundo Vamos a hacer una cosita Que es sacar Una miniaturita Vale Ahí Estamos No quiero Que salga El título A ver si puedo hacer Ahí Ahí Eso Perfecto Miniatura Vale Y ahora Lo que tengo que hacer Es saltar encima De esto Ok No se donde estoy Perfecto He vuelto Me ha devuelto Al lugar donde estaba ¿No? Zip Si Me ha devuelto Vale ¿Por qué me devuelve? Ah Creo que De costado A ver Creo que el problema El problema Creo que es Que es algo arriba A ver Déjenme probar Porque por ahí Tengo que hacer Como Como que me sumerjo En esta cosa Que no se que es Por cierto No me voy a cansar De repetirlo Vale Creo que tengo que Entrar por arriba Perfecto Como que estoy cayendo Permanentemente No Ok Le acabo de cagar Esperen Como le he cagado Eh ¿Donde estoy? Estoy a los 132 pies De altura No se en donde Creo que simplemente Me teletransporta arriba Y me devuelve al lugar A ver Esperen ¿Por qué es medio? Hola Me teletransporto Ahora si Me teletransporto Vale Voy a sacarme el creativo No se por qué Momento chicos Pues bueno chicos Ya volví No se ni cuanto Llevo de grabación Esperen Evangelistas Eh Listo Vamos a ver Donde estoy Si les parece Primero coordenadas 5400 No No tengo ni idea Así que hay un planetoide Ahí Pedazo planetoide Vale Pero no se Yo me Igual tengo que volver Para Oiga Hay una aldea Sería una aldea flotante Tampoco Tampoco está tan mal A ver el mapa Pues bueno Creo que es un continente Nuevo Mi casa está Hacia allá A tomar Por culo Vale Pero Como el lugar Es nuevo Me imagino que habrá Nuevos bobos Y vacas Y saca la espada Del tipo ¿Sabes? Eh ¿Cómo vuelvo a casa? Dirán usted Acabo de caerse En un almohadón Solo Me acabo de cagar Vivo Eh ¿Cómo vuelvo a casa? Creo que vuelvo Por Por allá Por el coso De donde vinimos El tema Es que claro Lo tengo que construir Hasta allá arriba Me da una pereza Que te cagas Eh Me gustaría Saber Es sabana Esto creo que es sabana Sí creo que es sabana Raro porque no cambia El bioma Con el pack de texturas Ok Vale Ahí hay un conjunto De animales Que pueden ser vacas O Un montón De tortugas ¿Qué leches? Es Esa Son Tortugas Sapos Sapos y tortugas Ustedes me Daban Uy Uy Ustedes me van comida ¿No? Vale Pinga 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 Disculpen por el sonido Es un sapos y tortugas ¿Qué se le pasa? Vale 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 No importa Que me ven El tema Creo que lo hace desaparecer Y creo que hay otro Que está más Hay otro más Que es el que está sonando No sé por qué sigue el sonido Bueno Me imagino que será una grabación Que cuando empieza No termina Incluso si los bichos Están muertos Estoy viendo Que no hay nada Particularmente Interesante ¿Por qué? ¿What? ¿Me tiro? Pues me tiré Ostras Ah Es un agujero Simplemente Pues bueno No hay nada Así Super interesante Que tú digas Wow Que interesante Pero Eh Para que sepan A donde me lleva esto Si yo quiero Irme a un lugar Que esté Sin contaminar Por los aliens O algo por el estilo En un futuro En el futuro Ahí está Hay un desierto A aquel lado Voy a dejarme Enmarcar la zona Porque la voy a cagar Voy a cagar fuerte Es más Ni sé Dónde está El coso Donde aparecimos Creo que está En aquella dirección Vale Ehm 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 Por aquí Me dio un gusanito Ehm Pues Tenemos un problema Aquí está No sé Donde Corno Corno Está Lo de Que aparecí Donde aparecí Vale Es un problema Creo que es eso Es eso De ahí ¿No? Si es eso De ahí Vale Vemos aquí Hay dos El problema Es que no sé Por cuál vine Pero Voy a marcar Perfecto Ya casi Llegamos Quiero estar cerca Para Que aunque Aunque tener Bajo Los chunks Poder ver Muerto Muerto Vi algo interesante En el mapa Hace un ratito Así M Aquí va a salir Esto No 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 Es sencillo Mire Vamos a hacer Así Vamos a marcar En este minimapa Una locación Que va a ser esta Y le voy a poner Y le voy a poner Portal Que se va a llamar Gusano Y listo Y ahí lo tenemos guardado En un lugar Que a nosotros nos interesa Muchísimo Tenerlo guardado Ahora nos vamos al desierto Que tenemos aquí al lado Voy a terminar el episodio Aquí Ah no No, 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 no Perdón Vamos a terminar el episodio Yéndonos a la dimensión nueva Déjenme ver Que era eso Que vi recién Porque creo que había algo En la tierra Que nos puede llegar a interesar No sé Si nos interesa O si es otro Agujero de gusano Es otro Agujero de gusano En efecto Y Con aditantes extraños Hola señores Metabots Metabots Que se llaman Sumilidon Dos Sumilidons Protegiendo el mismo portal Que se yo Ajá Vale Pues a la nueva dimensión Que se ha dicho Tengo miedo Porque puedo llegar A perder muchas cosas Pero El que no arriesga No gana No tenta No cubore Vamos a esto aquí Nos hacemos Tp A Acherón Que nosotros fuimos a barda Pero ahora vamos a ir a Acherón Y Que futuro nos deparará En Acherón Pues este Esperen que voy a sacar Un pico Esta me la conozco Pero perfectamente Lo bueno es que tenemos Tanta vida Bienvenidos A Acherón Sumerden Veigan Tienen la altura 48 Espero que esto Sea más que una montaña ¿Saben? Pues Bienvenidos A Acherón La dimensión Que es puramente Una montaña Ostras No, no, no No es montaña Bueno, pues sí Apareció en una montaña Pero digo El bioma No es montaña Vale ¿Por qué es tan difícil De picar esto? Sumayden Vale Acherón Que pasa algo interesante Por allá Que todo está mirando Para allá ¿O qué? Vale Acherón ¿Qué es esto? Es Una Especie De Planicie Creo yo Parece ser Gigante Enorme Con Bichos Vamos a ver ¿Qué son los bichos? Y Terminamos El episodio Aquí ¿Vale? O sea Parece todo El mismo Bioma ¿No? O sea Esto me parece Conocido De la De la película Pero no me acuerdo Que vi Bueno Y creo que los bichos Son Estos Bueno Ostras Son muchos Son muchos Demasiados En realidad Bueno 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 Lo bueno es que aquí En Acherón Consiguen niveles de experiencia Creo que es el El planeta No 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 Quiero quedar embarazado Hoy Y Piro 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 No Tengo encima Por suerte ¿Qué pasa chicos? Eh Creo que la cae Este lugar Parece que hay muchos De esos bichos Y se va a volver Un problema ¿Vale? What The fuck Ah vale Es simplemente Vi un bicho gigante Con cola Y era simplemente Un pedazo de terreno Con cola Así que nada chicos Eh Aquí finalizo el episodio Espero que no No vaya a subir esto ese Me está viendo con un cariño Que te cagas Pues si Toma por el culo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De En el What Que Bueno De En el futuro Con Serpy Y la mamá Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Vale Chau chau